La escogencia de los bufetes directivos de las cámaras legislativas mantiene un tranque en el Partido Revolucionario Moderno. Para más detalles, nuestro compañero Leonardo Mercedes desde el Congreso. Gracias Susi, muy buenas noches. La Comisión Ejecutiva del PRM seleccionó la semana pasada una comisión especial encabezada por Eddie Olivares, compuesta además por Josefa Castillo y Víctor de Asa. La responsabilidad de esta comisión es reunirse con los diputados y senadores y determinar quiénes estarían encabezando las presidencias del Senado de la República y de la Cámara de Diputados y sus respectivas vocerías. Al parecer, esto aún no se ha determinado, por lo que este martes había una reunión para ofrecer esas informaciones y se pospuso para el próximo jueves. Hay un tranque real, hay un tranque real. Miren, en toda la vida existen los intereses y los conflictos, hasta en el Vaticano, hasta en las mejores familias. Y entonces, todo el mundo sabe que hay una pequeña diferencia normal entre el bloque de diputados del PRM y el actual presidente, don Eduardo Estrella, que es una persona honorable y que, para mí, ha hecho un excelente trabajo. Pero también los demás exigen que tiene su derecho y como senadores y miembro del partido, le asiste. Entonces, ¿qué se está buscando? La manera más viable de cómo salir de este impasse de manera democrática y que se escuche en la parte y que al final se haga lo que haya que hacer. Sin lugar a dudas, lo que se decida en la dirección eructiva será acatado por los demás senadores. El partido nuestro se encuentra monolíticamente unido, de modo que, en ese sentido, no hay ningún tipo de inconveniente, sino el respeto por parte de nuestro partido. Según lo que se prevé, Alfredo Pacheco continuaría en la Cámara de Diputados, igual Julito Furcar en la vocería. El tranque, el problema se mantiene en el Senado de la República, pues trece senadores presentaron una carta firmando y diciendo de que aspiran a ser presidente del Senado de la República. A propósito de esto, el actual presidente acudió a esta sede principal del Partido Revolucionario Moderno, que fue llamado Eduardo Estrella, pero no quiso ofrecer declaraciones a la prensa. Presidente, ¿por qué se debe a su presencia aquí en el partido? Hay muchos senadores que en su justa derecho están aspirando a ser presidentes de la Cámara, del Senado de la República. Como perremeístas, muchos entienden que le corresponde eso, y yo entiendo el respeto a ese derecho, pero hasta este momento la percepción que tenemos es que Eduardo Estrella va a continuar en la frente del Senado de la República. No creo que esto pase de ser un escarceo en esta dirección. En el perreme no existen esas diferencias, y descuiden que nosotros el próximo jueves, tal cual hemos establecido, los estatutos nos ordenan, tendremos quienes nos representarán en ambas cámaras. ¿En el partido? Igualmente, igual. Bueno, la vocería es un proceso adicional que debemos de convocar a nuestros respectivos bloques. A propósito del tema con relación o no, el Senado de la República había convocado para este miércoles a las 10 de la mañana a hacer un recorrido con los periodistas que cubren la fuente del Congreso Nacional. Esto fue suspendido. Pero el próximo jueves, según lo anunciado por los miembros de la comisión, se dará a conocer al país quienes estarían presidiendo la presidencia del Senado de la República y su vocería. Con esta información, Susy, retorno contigo al set de noticias. Gracias, Leonardo. Buenas noches.